En un video que circula en redes sociales, se observa al presidente municipal de Cajeme, Sonora, Rogelio Díaz Brown, cómo le da la espalda y deja hablando solo a un ciudadano llamado Ramiro Castelo, que le exigía mayor seguridad en su localidad y que sacara a los policías municipales de ahí para dar el control al ejército. En el video también se observa a otro hombre, quien supuestamente es el secretario de gobierno. En redes sociales, la acción de Díaz Brown ha causado indignación y varias críticas hacia su gestión. El Universal Televisión.